Hoy como todos los martes nos encontramos aquí en el Martes de Mercado. Hoy estamos preguntándole a los comerciantes de la plaza que ha subido, que ha bajado y que se mantiene en su precio en este año 2018. Buena pregunta, ya empezó el año y quisiéramos saber que bajó de precio. Pues bajar todo, la vida pues normal, todo está barato, todo está bueno, todo agradable. Bueno y que pronto subió de peso que usted, como que se puso más carito. Un poco la alberja subió, un poquito, pero pues debido al tiempo. Claro que sí, bueno la invitación entonces a todos para que vengan a la plaza de mercado a comprar sus frutas, verduras, todito para la casa. Claro que sí, hacemos una invitación a todo el pueblo de Facatativá para que vengan a hacer a la señora sus compras. Tenemos lo mejor, si no en un lugar, en otro, pero de todo encontrarán. Gracias. Una pregunta, ¿la papa criolla subió o bajó o se mantuvo en su precio? Se mantiene estable. Bueno, su merced ya comenzó el año, quiero que nos cuente, ¿qué subió de precio este año? Las chugas para el cocido, los cubios ya están un poquito más baratos, las habas están regular de precio. Bueno, ¿qué más subió de precio que usted puede decir, no, está carito? Pues la papa, la papa sabanera y la pastús también. ¿Y qué se mantiene en su precio, como el año pasado y este año? Pues el tomate subió, el tomate subió, la habichuela también subió. Y pues la estabilidad sí es el, los cubios y las habitas y lo más así. Bueno, entonces la invitación a todas las personas facatadieñas para que vengan aquí a la plaza de mercado y compren la verdurita, la papita, la frutita para la casa. Sí señora, que compren de todo, que todo está muy barato. Bueno, y de la fruta que su merced vende aquí, de las verduras, todo esto, ¿qué subió un poquito de precio? El cilantro está caro ahorita. ¿El cilantro? Sí, la mazorca. La mazorca también. ¿Qué se mantuvo usted estable que dice, no, ni bajó ni subió? Estable que estuvo, la yuca, la cebolla, fue lo que estuvo estable. Bueno, entonces la invitación a todos los que nos están viendo en este momento para que vengan a la plaza a comprar sus productos. Claro, que vengan aquí a la casa, a la casa de la plaza de Faca a comprar los productos de Faca Tativa. Ahí está. Y si no se acabó, es 2017, empezó el 2018 con toda. Quisiera que nos contara, ¿qué subió de precios? Subió el tomate de guiso, subió la alberja verde, pues la cabezona, la naranja, el mango está barato, la papaya más cómoda y así estamos y para servirle. En artículos de primera, les llamamos a la clientela que les damos promociones, les damos baratico, con calidad, es lo mejor importante que nosotros, la plaza de Faca, con la mejor atención. Claro que sí, quisiera que nos contara de pronto, ¿qué bajó de precio para este 2018? Para estar dentro está el mango, está el mango, está la naranja, bajó, está el tomate de guiso, la cebolla, ha bajado. Bueno, la invitación entonces a todos los que nos ven en este momento para que vengan a la plaza de mercado. Lo invitamos a todos los señores compradores y nosotros los comerciantes que les damos las mejores promociones, la mejor atención, las mejores calidades, para servirles con mucho gusto. Bueno, su merced empezó este 2018 con todas las ganas, quisiera que nos contara, ¿qué ha subido de precio? El plátano, el tomate y la arveja. Bueno, ¿qué ha bajado un poquito de precio? No, se ha mantenido estable la yuca, la racacha, se ha mantenido estable la mazorca, la ullama, los ajos se han mantenido estable el año pasado. Estable. Bueno, la invitación entonces a todos los que nos están viendo en este momento para que vengan aquí a la plaza de mercado a comprar los productos. Los invitamos a todos que vengan, nos colaboran aquí para que hagan su mercado con precios cómodos y buena calidad de comida. Bueno, ya empezó el 2018 y quisiéramos saber, ¿qué ha subido de precio este año? En este momento lo que está subiendo de precio es la mora en cuanto a la fruta. Los cítricos han subido de precio, se puede decir la guanábana está en un buen precio. ¿Y más o menos qué ha bajado de precio en fruta? En fruta, la guanábana puede ser una fruta, que sea fruta que haya bajado de precio. Otra fruta, como por decir el mango, está en cosecha. Bueno, por favor, denle una invitación entonces a todas las personas para que vengan aquí a comprar a la plaza de mercado sus productos. Con mucho gusto, los invitamos a todos que lleguen a la plaza, que recuerden que la plaza fue fundada para el pueblo y es comida fresca, de buena calidad. Bueno, aunque algunos productos han subido de precio, también otros han bajado y algunos otros se mantienen. Entonces la invitación, como le dijeron nuestros comerciantes, es que vengan aquí a la plaza de mercado a comprar productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Nos vemos el próximo martes aquí en el Martes de Mercado.